Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Repudio generalizado a la expulsión de Venezuela de la embajadora de la Unión Europea por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los gobiernos de Colombia, Paraguay y Bolivia condenaron la medida de la dictadura. Las administraciones de Abdo Benítez y Duque además destacaron la necesidad de trabajar para el cese de la tiranía. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente también a que dejen su comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Distintos gobiernos latinoamericanos condenaron este lunes la expulsión de Venezuela de la embajadora de la Unión Europea por parte del régimen de Nicolás Maduro. Luego de que el bloque supranacional comunicara nuevas sanciones a 11 miembros de la dictadura, al momento en que este artículo está siendo escrito, se cuentan entre ellos Colombia, Paraguay y Bolivia. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la administración de Iván Duque indicó a su vez que renueva su llamado a la comunidad internacional para que cese la tiranía en el país hermano. Un mensaje similar fue emitido por su homólogo paraguayo, quien indicó que deplora la decisión del régimen ilegal de expulsar a Isabel e insta a continuar trabajando en pro del cese de la tiranía y de propiciar el retorno de la democracia en ese país. El gobierno interino de Jeanine Añez en tanto respaldó la condena con un comunicado propio e indicó que reafirma asimismo su apoyo a la Unión Europea en los múltiplos esfuerzos que realiza para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Maduro anunció la expulsión por la tarde en un mensaje televisado. La Unión Europea sigue teniendo la actitud arrogante de creerse superior a nosotros y desde allá determinar quién se porta bien y quién se porta mal. Expresó dándole 72 horas a la diplomática para que abandone el país caribeño. Desde Venezuela hablamos claro y duro a la Unión Europea. No le tenemos miedo a nadie. Entonces la Unión Europea hoy sacó una resolución en la que la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que formando parte de instituciones del estado defienden la constitución. ¿Quiénes son ellos para imponerse con la amenaza? Ya basta, se agregó. Por la mañana en la Unión Europea había sancionado a 11 diputados de la Asamblea Nacional que, bajo las órdenes de Maduro, intentaron tomar el control del órgano legislativo venezolano en el pasado mes de enero para así arrebatarle el cargo a Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por más de 60 países. Entre ellos se destaca Luis Parra, quien se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional pese a no tener los votos necesarios. Además de Parra, los otros funcionarios sancionados son José Ornelas Ferreira, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz González, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Juan José Mendoza Hover, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, Frank Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puera. Las personas agregadas a la lista son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos su presidente Juan Guaidó. Las acciones que motivan la decisión de inclusión también incluyen iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una nueva solución política y democrática para la crisis en Venezuela, así como graves violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión, señala un comunicado del Consejo Europeo de la Unión Europea. Con esta medida ya son 36 los funcionarios chavistas bajo sanciones de la Unión Europea, que incluyen una prohibición de viajar y un congelamiento de activos en el territorio. Estas medidas se dirigen a individuos y no afectan a la población en general, aclaró la Unión Europea. Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión, que desde entonces ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra 25 funcionarios venezolanos. Los últimos 7 de septiembre, violaciones de derechos humanos, esas sanciones fueron prorrogadas a fines de noviembre de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2020 ante las acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.